Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. La Universidad Autónoma de Occidente. El tema de las reuniones, de todo tipo de cosas. Y obviamente el tema de negocios. Para meterme a Facebook. Netamente con mis amigos, pues porque, no sé, creo que es el medio más cercano que hay de estar dentro de la casa, el amigo y la calle, ¿sí me entiendes? Es como lo más cercano que puedo estar dentro de mi casa, pero estando con ellos a la vez. Para comenzar a entender las relaciones virtuales, debemos definir un poco el mundo en el que éstas se desarrollan. La realidad virtual. Entendemos la realidad como la existencia real y efectiva. Es todo lo que constituye el mundo real. Lo virtual tiene existencia aparente y no real. Es una representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Al unir la realidad con lo virtual, nos encontraremos con que estas dos se contradicen. Sin embargo, se juntan para crear la realidad virtual. Existe un gran número de definiciones asociadas a este concepto. Sistema de computación usado para crear un mundo artificial, donde el usuario tiene la impresión de estar en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular objetos en él. La realidad virtual te permite explorar un mundo generado por computadoras a través de tu presencia en él. La realidad virtual es un camino que tienen los humanos para visualizar, manipular e interactuar con computadoras y con información extremadamente compleja. En este mundo ambiguo y confuso es en el que trataremos de adentrarnos un poco más. Especiales te representa Relaciones virtuales La virtualidad posibilita la aparición de nuevos tipos de relaciones sociales, una mezcla de realidad y realidad virtual. Según un estudio elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una de cada tres personas ya tiene celular. Dedicamos más tiempo a los medios digitales que a la televisión o a la radio y hay 166 países en el mundo que ya comercializan la banda ancha. Todo esto ha permitido nuevos espacios de encuentro con la familia, los amigos y la pareja. Hola, mi nombre es Sara Caicedo, estoy en Estados Unidos y les voy a contar cómo son mis relaciones de amistad en el tema de las relaciones virtuales. Hola, mi nombre es Joana Martínez y les voy a contar cómo es mi relación virtual con mi mamá que vive en Estados Unidos, en Miami, por medio del Blackberry. Mi nombre es Laura Gutiérrez, tengo 22 años y les voy a hablar sobre mi experiencia de mi relación amorosa virtual. A pesar de todos los medios de comunicación que tenemos, a veces sí me siento lejos de mi pareja, siento que una caricia, que una sonrisa, pero viendo el rostro, teniendo el rostro de la persona es diferente. En una sociedad donde se requiere de tocarnos, de sentirnos, de palparnos, llegar a aspectos virtuales es simplemente el desarrollo de otros estados cognitivos, emotivos, que de una u otra manera permiten la satisfacción. Yo creo que el Blackberry ya es parte como de mi vida, con la relación que tengo con mi mamá y mi hermano. Todo el tiempo puedo estar con ella, así que ella esté muy lejos, con una foto que ella me manda, o sea, yo siento que estoy con ella. Igual cuando yo le mando a ella una foto se siente súper feliz, entonces es muy chévere. La relación que tengo a distancia me ha permitido de pronto estar más en contacto con mis amigos, a diferencia de tener una relación aquí. Porque teniendo la persona aquí le dedicas tiempo a él y te alejas de tus amistades. Bueno, yo creo que todo para mí son beneficios. Yo he mantenido unas muy buenas relaciones de amistad con mis mejores amigas, gracias a Skype, gracias a Facebook. Así ella esté lejos, yo cualquier cosa que haga o donde vaya, siempre le estoy diciendo, mamá, te cuento que voy para tal lugar, qué te parece, te gusta. Y pues, no sé, es como si la tuviera cerca. En Skype puedo pasar dos o tres horas diarias. En Facebook, bueno, es muy fácil comunicarme por Facebook porque las opciones en el celular, es muy fácil. Entonces, por el Facebook, más que todo estoy conectada todo el día. El hecho de estar conectada, de pronto hablando con él, hace que me pierda momentos en familia, que de pronto vamos a ver una peli juntos y yo no voy a hablar porque es el momento que él está libre, es la hora en la que podemos. Bueno, toda la tecnología y ahorita con lo del BlackBerry, como dicen, yo pienso que acerca mucho a las personas con las que uno está lejos, pero aleja mucho a las personas con las que uno está viviendo acá cerca. También se nutre la relación cuando, digamos, el contacto es permanente y se merma la calidad de la comunicación cuando yo estoy casi al frente de la otra persona o diagonal o muy cerca en el mismo espacio y estoy chateando en vez de conversar. Que no olvidemos que es el medio más importante en la socialización humana. Bueno, yo diría que sí es adicción, así no lo queramos negar. Uno dice, yo lo puedo controlar, simplemente no abro Facebook y no importa. No. Siempre tenemos la mente en qué está pasando. Muchos autores se atreven a hablar de adicción cuando, como tú lo dices, nos aleja de la realidad social en la que vivimos. Cuando nos aleja de nuestra familia, cuando nos aleja de nuestras obligaciones laborales, cuando nos aleja del contexto social, podemos enmarcarlo, no catalogarlo como una adicción, sino como una serie de conductas sumadas que semejan los conceptos adictivos. También hay, digamos, la parte negativa y es que muchos de los chicos y chicas se abren sin ningún manejo de filtros ni de límites y dan a conocer demasiado de sí, sin nada a cambio o de pronto intercambiando comunicación con personas que pueden no ser muy verdaderas, muy reales. Muy, muy difícil. De hecho, yo creo que a más de uno le ha pasado que trata por lo menos de cerrar Facebook y no aguanta ni siquiera una hora porque ya quiere volver a saber qué es lo que está pasando en el mundo exterior. Pues la verdad, si no existiera el BlackBerry, pues estaría hablando con mi mamá por teléfono, pero no sería nunca lo mismo. ¿Qué habrán puesto? ¿Será que tienen fotos mis amigos? ¿O quiero hablar por Skype y no puedo? ¿No tengo conexión? Es muy difícil, traumático. Pues sí, ella me llamaba antes de que no tuviéramos BlackBerry, me llamaba y pues hablábamos de vez en cuando, pero con esto es todo el tiempo, o sea, es como si estuviera realmente cerca a mí. ¿Podríamos preguntarnos que si el Internet es una necesidad actual obligatoria? Yo considero que si no tuviera Internet no tendría esta relación. Si yo estuviera con mi mamá, la verdad no creo que tuviera BlackBerry, porque si yo obtuve este celular fue por ella más que todo. Obviamente tengo amistades en otras partes, pero lo más fuerte que me incitó a comprar este aparato fue mi mamá realmente. Creo que es la base de la comunicación, es la base para poder expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos. Si no estuviera Internet, si yo no pudiera, o no tuviera, no existiera el celular y yo no pudiera ni siquiera escucharlo así, no habría relación. Una relación virtual no sé cuánto pueda durar. Creo que tiene que llegar el momento en que las dos personas estén juntas, porque toda una vida no te vas a quedar así. Yo creo que el BlackBerry nos ha ayudado a estar más en contacto, más cerca, pero obviamente no reemplazaría esto por yo estar cerca de mi mamá. O sea, obviamente quisiera que ella estuviera aquí conmigo y nada, pues como ahora no se puede, pues obviamente tengo que aprovechar el BlackBerry a lo máximo. Es importante no convertirla en el único contexto emocional en el que vivimos. Es muy positiva cuando se genera desde la Internet, pero se lleva a lo latente, a lo real, al encontrarnos, al tocarnos, al amarnos, al sentirnos, al compartirnos. Creo que siempre el final feliz de la relación virtual es que las dos personas puedan estar juntas. Disfrutemos un poco de la realidad y ya regresamos con más de Tiempo Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!